Pues eso, que igual Lando Norris no era tan malo, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Force, bienvenidos a un vídeo hablando del apasionante, estratégico, milimétrico, toctón, gran premio de Singapur, fue malísimo, malísima, qué carrera más mala, por Dios. Y mira qué raro, porque Singapur siempre suele dar un poquito de diversión, es un circuito bonito, urbano, me gusta, nocturno, suele tener fantasía, antiguamente cuando existían los safety cars, había safety cars, ¿vale? Ahora llevamos ya 9 carreras sin safety car y es un drama relativamente importante, pero aún así tuvo detallitos para comentar, ¿vale? Ya habréis tenido seguramente un vídeo en el canal hablando de Riquiardo, que lo comentamos ayer en directo, pero vamos a hablar de lo que es el resto de la carrera, de lo importante, aunque también voy a rajar un poco de lo de, no Riquiardo, pero sí lo de Red Bull y los cuatro coches, ¿vale? Y vamos a empezar hablando, y vamos a hablar principalmente en este vídeo, de lo importante, de la victoria, de lo que fue lo verdaderamente relativo, porque sí, es cierto que, por ejemplo, Fernando hizo una buena carrera, octava posición, nos tiene acostumbrados a hacer estas cosas con coches de media tabla, por desgracia, ojalá me empiece a acostumbrar otra vez a tener un buen coche y poder pelear por cosas importantes. Checo Pérez, décima posición, bueno, no es la mejor carrera de la historia, pero se hizo muy complicado adelantar aquí en Bakú. Pequeñas cosas, ¿eh? La estrategia de los Mercedes, que yo no les culpo, no creo que Mercedes se equivocara con la estrategia, sino que creo que simplemente eran un coche peor que McLaren y que Ferrari, y por eso he perdido posición Russell con Piastri, casi con Leclerc, que lo que pasa es que Leclerc no puede adelantarle, y Hamilton con Leclerc y con Russell y con Piastri, ¿vale? Pero bueno, ya está, sí, la estrategia puede haber sido mejor, pero creo que Mercedes no estaba para subir al podio por ritmo, era un poco anecdótico lo que sucedió el sábado, y bueno, Colapinto muy bien, me gustó mucho la salida de Colapinto, ¿vale? Me encantó, yo, ¿qué quieres que te diga? Me gusta la Fórmula 1 por salidas como las de Colapinto, quiero decir, atreverse a hacer eso y clavar el coche en la frenada, me parece una maniobra magistral, ah, pero algunos se tienen que apartar, si os fijáis, Colapinto cierra bien el vértice, ¿vale? O sea, lo hace bien, que luego no deja mucho espacio al resto, hombre, es una salida de Fórmula 1, amigos, claro, nunca se deja todo el espacio del mundo a los rivales, nunca, ¿vale? Así que me parece una salida ejemplar, pero quiero hablar de la victoria, quiero hablar de Lando Norris, hoy es un vídeo en el que nos vamos a centrar mucho en hablar de Lando Norris y de Verstappen, porque creo que los dos, y esto pasa a veces, hicieron una carrera de 10, ambos, no podían hacer más de lo que hicieron, es una barbaridad lo que hizo Verstappen, es una barbaridad clasificar segundo con ese Red Bull en Singapur, y es una barbaridad tener tan fácil la segunda posición, o sea, que haya conseguido ser segundo de una manera tan fácil, es muchísimo mérito de Verstappen, muchísimo, y un poquito de mérito de Piastri, del que también hablaremos, ¿eh? Porque igual que la hablábamos en Bakú y todos dijimos cosas maravillosas de Piastri, aquí se ha vuelto a notar lo que para mí es el gran problema de Piastri, pero que es normal siendo su segunda temporada en Fórmula 1, y es que le falta la regularidad que sí tiene Lando Norris, ¿vale? En clasificación, Lando Norris, que consiguió la pole, ¿vale? Esto lo sabemos todos, y Piastri quedó quinto, ¿vale? Quinto, a casi medio segundo de Norris, es mucha diferencia, medio segundo, ¿eh? Mucha diferencia, en un circuito como Singapur de 1'29", 1'30", si no recuerdo mal, es bastante, medio segundo, es una distancia considerable, y claramente es un poco casi más de mérito seguramente de Piastri que de Norris, pero luego Piastri lo hizo bien en carrera, luego Piastri por estrategia y por ritmo paró más tarde que los Mercedes, pero les pudo adelantar en pista por, ya digo, porque el McLaren es un coche superior, aunque así las maniobras me parecieron de lo mejor de la carrera, vaya, las dos maniobras de Piastri a los Mercedes me parecen brillantes, evidentemente les está adelantando con rueda superior y con mejor maquinaria, pero son muy buenas, adelantar por fuera en esa curva 5, no recuerdo el nombre, pero la curva del famoso piano rail en la que todos al final terminaban pisando, adelantar por fuera ahí las dos veces, wow, es bonito, es bonito de ver y son buenas maniobras, pero como decía, Verstappen, segunda posición, espectacular, o sea, decíamos al principio de temporada cuando perdí alguna carrera de Verstappen, yo decía, esta segunda posición es mejor carrera que muchas victorias de Verstappen, estoy con ello, creo que esta carrera de Verstappen es de sus mejores de la temporada, aunque no la haya ganado, pero el que sí que lo hizo todo perfecto y así se compite un mundial es la Norris, que no se llevó el gran chelén por algo de lo que quiero rajar ahora después, pero el que sí que lo hizo todo perfecto es Lando Norris, Lando Norris hizo la pole, sobrado, dos decimitas con Verstappen, bien, mantuvo el liderato al final de la primera vuelta, que todos nos volvimos locos en casa y dijimos, vamos por Dios, la primera vez que pasa, y lideró todas y cada una de las vueltas, fue capaz de granjearse una diferencia suficiente con el segundo clasificado, con Verstappen para tener parada gratis, entre comillas, ¿no? Como ha hecho Verstappen varias veces este año cuando dominaba carreras, que se sacaba el margen suficiente para poder parar y seguir primero, ¿vale? Esto lo hizo Lando Norris en Singapur, no cometió ningún error, ninguno, ¿vale? Y aquí me voy a explicar bien esto, sé que Lando Norris toca muro y toca el alerón y casi rompe el alerón, y sé que Lando Norris en otra toca el muro de una manera muy parecida a la que a Russell le costó abandonar el año pasado en Singapur. Pero los casi errores son eso, casi errores, no son errores. La carrera de Norris es perfecta, el ir al límite para Norris se podía criticar durante la carrera, tú durante la carrera, y yo lo dije por redes sociales, por Twitter, dije, ¿qué hace Norris? ¿va loco? ¿por qué va arriesgando tanto si tiene 25 segundos de ventaja? Pero si le salió bien, no hay nada que criticar, ¿eh? Una vez acaba la carrera y ese piloto que ha estado arriesgando, ¿le ha salido bien? Solo queda aplaudir, solo queda celebrar que un piloto, en lugar de gestionar a saco, decida arriesgar cada pocas vueltas, entre vueltas de carga y vueltas de entrega, vueltas de quali, para conseguir la vuelta rápida y llevarse un punto más. Solo queda aplaudirlo, yo es lo que quiero en Fórmula 1, yo quiero pilotos agresivos, no pilotos ultra inteligentes. De hecho, cuanto más tutos vuelan, los pilotos mejor para nosotros, a nivel de espectáculo, pero... No, a Norris se le podía criticar durante la carrera, criticar o juzgar o simplemente hablar o comentar, ¿vale? Se le podía decir, y yo lo pensaba durante la carrera, y si yo fuera un ingeniero de McLaren, me habría pasado la carrera bastante nervioso, de decir, Lando, por el amor de Dios, no arriesgues tanto que ya has tenido dos sustos. Pero si ninguno de esos sustos se convierte en un problema real, y Lando es capaz de conseguir la vuelta rápida, luego veremos quién se la quitó, por qué, y me enfadaré, pero... Pero de hacerlo todo bien, sin romper el coche, es perfecto. O sea, lo más grave que hizo, el mayor error que cometió, fue tocar el muro, efectivamente, con el delantero, y dañarlo un poco, perdiendo 3-4 segundos, creo. Tenía 25 de margen, se había granjeado 25, Ese error tuvo cero repercusión. Ah, pero es que si hubiera tocado un poco más, es que no lo hizo. Es que no lo hizo, no entremos en los easy's. La carrera de Norris, si no queréis ponerla perfecta, porque es verdad que si no hubiera rozado siquiera los muros, sería todavía mejor, es prácticamente perfecta. Es como se tiene que competir, y peleando por cada punto, porque cada punto es importante. ¿Sabéis qué puntos también eran importantes? Los 7 de Hungría, pero no vamos a sacar ese tema ahora, ¿vale? No vamos a sacar ese tema ahora, pero... Esos también hubieran estado guapos. A lo mejor no hace falta apurar tanto los muros, si McLaren no hubiera hecho otra cosa en Hungría, pero bueno, da igual. Quiero decir, la carrera de Norris es perfecta, y yo lo siento, ayer veía gente criticar esa forma de correr de Norris. Me parece perfecta. O sea, yo, como persona que quiere un Mundial vivo hasta Abu Dhabi, yo me puse nervioso durante la carrera y dije, Lando, por favor, ¿qué haces? Ven más tranquilo. Pero una vez acaba, lo aplaudes y ya está. Si se hubiera chocado y hubiera acabado en el muro, pues nada, pues memes y a criticarle, y con razón, pero no habiéndolo hecho, solo queda aplaudir. Es así, insisto, como se compite un Mundial, y yo estoy encantado. Con la actitud de Lando Norris, con la confianza de Lando Norris, y con el nivel de McLaren, que este nivel de McLaren asusta y hace pensar en que, insisto, negacionistas del Mundial, yo lo siento por vosotros, pero hay Mundial, vaya que si hay Mundial. 52 puntos, 6 carreras y 3 sprints por delante. Hechísimo. Es verdad que, gracias al punto de la vuelta rápida que le quitó Riquiardo a Norris, ahora hablamos de esto, sé que lo estoy dejando como tal, pero es que quiero enfadarme un poquito después, ha conseguido que Verstappen dependa matemáticamente de sí mismo para ganar este Mundial. Es decir, Verstappen ahora, si fuera segundo en todas las carreras, incluyendo sprints, gana el Mundial. No necesita ni los puntos de la vuelta rápida, ¿vale? Aunque Norris ganará el resto de carreras, todas con vuelta rápida, si Verstappen se mantiene segundo en todas, es campeón del mundo, ¿vale? O sea, que ahora mismo el que depende de sí mismo en el Mundial es Max Verstappen, porque Lando Norris ya no depende de sí mismo, necesita que Verstappen al menos no sea segundo en todas las carreras, ¿vale? O sea, que el Mundial es verdad que por ahí se puede complicar un poco, entre comillas, son muchos puntos 52, pero en otro contexto, con otro Red Bull, con otra tendencia de Red Bull y otra tendencia de McLaren, nadie diría que hay Mundial, pero con esta tendencia, sí, se puede decir. Pero vamos a hablar de por qué Lando Norris perdió el Grand Selem, ¿vale? Porque era una carrera que merecía un Grand Selem, quiero decir, lo había hecho perfecto, Lando Norris, la verdad, una carrera, ya digo, de las mejores carreras que le recuerda Lando Norris, con una maquinaria superior, por supuesto, pero aún así, hay que saber usar esa máquina superior y a Lando, precisamente, alguna vez este año no ha sabido usarla tan bien. ¿Por qué Lando Norris pierde el punto de la vuelta rápida? Bien, Daniel Ricciardo, ya digo, tenéis un vídeo hablando de él, entonces tampoco voy a entrar mucho en detalle, ya sabéis todos que ha podido ser su última carrera en Fórmula 1 y que me da mucha pena y tal, 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 pero a falta de tres vueltas para el final, Lando Norris tenía el punto de la vuelta rápida, ¿vale? Y el equipo RB, el equipo B de Red Bull, decide parar a Daniel Ricciardo, montarle un juego de blandos y, bueno, pues dar una glory lap, una vuelta rápida, con la que no iba a sumar el punto de la vuelta rápida porque Ricciardo estaba perdido en la zona atrás de la parrilla, pero sí le sirve para que ese punto no lo sume Lando Norris, que en lugar de 8 puntos, de recortar 8 puntos a Verstappen, recortará solo 7, ¿vale? Esto pasó y esto a mí no me parece mal. Yo no tengo nada en contra de la normativa de la vuelta rápida. Me gusta que se dé un punto por la vuelta rápida si quedas entre los 10 primeros. Me gusta, creo que está bien y creo que si estás fuera de los 10 primeros y quieres darte el lujazo de llevarte una vuelta rápida a casa, adelante es tu derecho. Pero lo que no me gusta, lo que no está bien y es algo que lleva pasando 20 años, pero de vez en cuando me apetece recordarlo, es que Red Bull corra con 4 coches. Eso es lo que no está bien. Lo que no está bien es que Red Bull tenga la posibilidad de usar 4 coches en su favor para según qué cosas. Yo esto no recuerdo que haya pasado antes, la verdad no lo recuerdo y si ha pasado antes pues perdón, no me acuerdo. Pero Red Bull nunca había usado la carta de vamos a quitar el punto de la vuelta rápida con uno de los coches B que están fuera de puntos. Esto yo creo que no lo había hecho nunca, yo no lo recuerdo. Y además les cuadra muy bien en este gran premio porque les sirve la excusa moral de que Ricciardo pobrecillo que parece que en su última carrera sí se despide de la Fórmula 1 con una vuelta rápida. Pero amigos, todos sabemos que si Verstappen fuera el que tenía ese punto de la vuelta rápida, a Ricciardo lo meten en boxes a falta de dos vueltas para retirar el coche, no para que haga una vuelta rápida. Esto lo sabemos todos. Entonces, el problema es que Red Bull corra con 4 coches. No la normativa de la vuelta rápida, me parece que está bien, me parece que está guay, no soy partidario de... No, pero es que el punto de la vuelta rápida solo si quedas entre los 10 primeros, si alguien del 11 al 20 lo consigue, no se lo queda tal... No, la vuelta rápida es la vuelta rápida, quedas el 17 o quedas el 3, ¿vale? Es eso. Y si das un punto a la vuelta rápida, es un punto a la vuelta rápida, ¿no? Un punto a la vuelta rápida de los 10 primeros. No, me parece bien, la norma está bien. Lo que no está bien es que Red Bull corra con 4 coches. Eso es lo que no está bien. Y lo que me molesta es el silencio mediático, lo que me molesta es que nadie fuera con un micrófono a Lauren Mikis a decirle, Lauren, ¿cómo se te ha ocurrido lo de parar a Ricciardo? ¿Se te ha ocurrido a ti solo? ¿O a Horner directamente? ¿Para qué nos vamos a... ¿Para qué vamos a pasar por intermediarios? A mí me molestó, me molestó. De verdad, me molestó porque eso es un... Joder, qué rabia que esta gente corra con 4 coches. Y no tengo nada en contra de Verstappen, yo quiero que Verstappen llegue a la última carrera mundial y que se lo peleen Norris y él a tope. Pero me da rabia ver cómo... Tío, es que fue tan descarado. Es que fue tan descarado. Y le va a venir increíble porque ya digo, Ricciardo, Gloria, el Aptat, lo que tú quieras. Pero todos sabemos que si ese punto lo hubiera tenido Verstappen, no hacen esto. No lo hacen. Y me da rabia, es lo que me molesta. Y... Creo que Norris se merecía este gran chelén. Insisto, que podría haber sido Magnussen el que diera la vuelta en las dos últimas... Bueno, Magnussen no, porque había tenido que retirar el coche, pero... podría haber sido quien sea. Pero, claramente, esto olía mal. Olía muy mal y me molesta que no se señale. Ya digo, no quiero sancionarlo, no propongo sancionar, no digo que le caiga una multa a Red Bull. No, 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 no. No voy por ahí. Pero que al menos se señale. Oño, que al menos alguien le saque los colores un poco a Christian Horner o a Lauren Mikis. Un poquito de coger y preguntar y decir, oye, ¿y esto cómo se os ha ocurrido? Así con un poquito de tonito y con un poquito de ironía. Pero, en fin, ese punto puede ser sustancial para el Mundial. Parece una broma, pero ese punto puede ser muy importante. De hecho, ese punto haría que Lando Norris sí dependiera de sí mismo. Ese punto ya no. ¿Vale? Decíamos antes que Verstappen quedando segundo lo tiene en el bolsillo. Así que, nada, en general, estoy contento con Lando Norris. Me gusta mucho lo que vi. Un Lando Norris que así sí puede competir en el Mundial. Y un Verstappen que, bueno, es verdad que siendo segundo todas las carreras pues lo puede conseguir, pero hay que contar con Piastri que normalmente está mejor que estuvo en Singapur. Hay que contar con los Ferrari que todavía pueden dar sustitos y colarse ahí en el podio incluso por victorias. Hay que contar con muchas circunstancias del Mundial, ¿vale? No creo yo que de aquí a final de año veamos a tener a Norris primero siempre y a Verstappen segundo siempre. Lo dudo. Pero, en fin, tenéis la cajita de comentarios por supuesto para opinar, para darme vuestras impresiones de la carrera, para hablar de algo que no haya hablado yo aquí y os parezca relevante, pero para lo que queráis pues suscribiros a FormaFons que es vuestro canal, es vuestro sitio donde estar comodito, calentito, hablando de Fórmula 1 y pasándolo muy bien. ¡Suscríbete!